Poder, intriga y apariciones de entre los muertos. Esta película narra la extraordinaria vida de la vidente birmana más famosa, conocida como E.T. Pese a ser pequeña, frágil y casi no hablar, sus supuestos poderes para ver el futuro... ...le dan gran renombre entre los ricos y poderosos. Su familia afirma que predijo la llegada al poder del exprimer ministro tailandés Takshin Shinawatra... ...y el golpe de estado que más tarde le derrocó. Él vino a ver a mi hermana antes de meterse en política. En aquella época él estaba en el negocio de la telefonía. Cuando vino a ver a mi hermana ella le dio consejos sobre política. Las predicciones de E.T. y otros adivinos... ...guiaron también a los dirigentes de la antigua Junta Birmana. Los generales al parecer se pusieron ropa de mujer como conjuro para frenar la anunciada llegada... ...de la opositora Aung San Suu Kyi, su enemiga número uno, entonces en arresto domiciliario. Hoy día la adivinación sigue siendo lucrativa. Las calles de Rangún se llenan de videntes dispuestos a dar consejos de amor o negocios. Lo mismo ocurre al otro lado de la frontera, en Tailandia... ...donde muchos trabajadores inmigrantes no renuncian a sus guías espirituales. Ir a un astrólogo es un modo de verse reconfortado. Este astrólogo birmano se ha instalado en una comunidad de inmigrantes. Asegura que predice el futuro y además aleja la mala suerte. Escribo mis deseos en un trozo de papel y a medianoche los ato a un globo que se va volando. Creo que haciendo eso mi deseo será complacido en los días siguientes. Desde que la Junta Birmana cedió el poder, el país está implantando reformas... ...a veces difíciles de adaptar para la sociedad birmana. Una buena forma para garantizar a ETE y otros videntes clientes en busca de algo de certidumbre.